Música 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 Pero que vieron, a lo mejor Pues dice que nomas y yo como un resumbido, como si haya bajado un avión Pero pues ahora dice que ni subió, ni nada del avión Así que no, ándale Ajá, porque dice que es el avión y es como que fue un momento y ahí se quedaron Buenos días, amigos de Radio Zacatepec, nos informaron hace unos no sé, un poco de tiempo una media hora, sobre un acontecimiento que está ahí, hemos venido a este a ver que tan veraz es esto, nos encontramos aquí unas vecinas, de que lugar es como se llama el lugar? San José Munibe San José Munibe, bueno es de los conos que le dicen Perteneciente todavía a Zacatepec Pues dicen que es Zacatepec, otros que a Huejo 5, por lo menos yo vino a la patrulla Dicen que se pertenece a Huejo entonces pues en sí no sabemos estar del hospital y bueno, que es lo que dicen como, o que se escuchó o se escuchó algo los que dieron primero la primera impresión fue la vecina de allá, fue la que también no estaba diciendo que fue como un resumbido que se escuchó porque más en el centro se ve más dice ya de ahí, pues ya no no se, no salió ni nada o sea, ahí se quedó el ruido y ya amaneció todo esto así sí incluso vinieron los policías y dijeron que si era algo raro raro que estuviera todo eso y nada más es unas partes y se da cuenta sí no salió no salió no salió no salió no salió